La verdad que venimos de enero a febrero tratando de arreglar la situación de la habilitación comercial de Esquel. En definitiva, hemos hecho la presentación nosotros hace dos semanas y realmente estamos esperando la contestación del municipio. ¿Qué hemos presentado nosotros? Dejar el ingreso bruto como está y tratar que la habilitación comercial sea un 5%. Te doy un ejemplo, si había que pagar 10.000 pesos con el descuento del 50% serían 5, más el 50% menos serían 2.500 pesos. Para que la gente, los comerciantes sepan qué es lo que estamos pidiendo nosotros. Y realmente, bueno, hay preocupación de las dos partes, porque hay comerciantes de Esquel que no cobran y la municipalidad tampoco está cobrando. Así que lo que queremos es solucionarlo lo más rápido posible. Ya hicimos la presentación, nosotros estamos esperando que Don Garato nos llame para firmar el convenio, nada más. Más de eso no hay más explicaciones para hacer. Realmente nosotros queremos pagar y a su vez que los comerciantes quieren cobrarlo a querer el municipio. Por otro lado, ¿cómo está el tema de mi primer empleo? Hoy un día especial. Hoy un día especial porque realmente hoy me enteré que yo pensaba, pensábamos prácticamente de la Cámara, que vencía el 31 de julio y venció ahora en junio. Realmente estamos preocupados. Hemos hecho una carta con Mario Dos Neves hace media hora, pidiendo por lo menos para 4 meses más, para los 240 chicos que están trabajando en la zona nuestra de la cordillera y la falta de trabajo que hay en este momento. Gracias por ver el video.